El ritmo de la mañana de Ritmo 96. El ritmo de la mañana de Ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar. Hay un lío con una cerveza americana, la Bud Light. Hay un personaje de las redes que es un actor que se llama Dylan Mulvaney, que hace un año y pico comenzó de que su transición a ser mujer. Yo tengo una teoría, una teoría de que eso es un invento de alguien, porque no es posible que una sola gente acumule de manera tan fortuita y repentina tanta tensión, poder, entrevista en todos los medios. Ya fue, he estado como he sido controversia en menos de seis meses, fue eso con Ulta Beauty. Aquella entrevista, dos tigres, dos hombres, uno con balba y otro que no tenía apenas unos meses, que hablando de la womanhood, ¿cómo sería esa traducción? Ser mujer es la vaina, el mujerismo, dos tigres, dos tigres. Entonces este personaje se ha hecho, capta mucha atención y el día que cumplió los 365 días de su viaje a convertirse en una chica, en una chica, pues la empresa Bot Light le mandó unas latas personalizadas. O sea, Bot Light, la cerveza Bot Light, le mandó una lata personalizada y él compartió un video y tenía como una alianza con este tipo. John Knight había hecho lo mismo con su línea de ropa deportiva para mujeres y hizo un endoso con este tigre y las mujeres, encojonadas también, ya tan hartas de que las sustituyan hombres en todo, prácticamente en todo, en el último año, en la marca parece que, no sé, parece que los que impulsan estas agendas tienen tanto poder que le imponen a costa de lo que sea. Entonces un tigre que, un tigre, pero estoy hablando, es un maldito hombre, que es la imagen de la marca de ropa para mujeres. Pero bueno, pues a Bot Light no le fue bien. Yo sí me alegro. Bot Light, a principio de este mes, hizo el anuncio de que celebraban los 365 días de womanhood, como chica, girlhood, de Dylan Mulvaney, y la directora de marketing, la VP de marketing senior de la marca, ha pagado el precio del daño que ella le ha provocado a la marca. En las últimas semanas, las ventas de Bot Light han caído más de un 10% en Estados Unidos. Y también ha provocado pérdida al valor cotizable de la marca en la bolsa de valores de Estados Unidos. La jeva se llama Alisa Heinerscheid, o Hanscheid. Suena como a una vaina alemana, no sé, una cosa así. Sí. Bueno, pues ella estaba al frente del departamento de marketing de la marca, liderado de la marca, desde junio de este año, y después de todo este lío, pues a la señorita la han puesto de licencia. Yo sí me alegro. Anheuser-Busch, en vez, ha cambiado el liderazgo de marketing de Bot Light, a raíz de la controversia sobre la marca que envió una lata al influencer transgénero Dylan Mulvaney, con su rostro en ellas. Alisa A. Heinerscheid, vicepresidenta de marketing de la marca desde junio de 2022, se ausentó, confirmó la cervecera, y será reemplazada por Todd Allen, quien recientemente fue vicepresidente de marketing global de Budweiser. La Jeva nos respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios que le hizo la revista Ad Age. La cervecera también ha simplificado su función de marketing para reducir las capas. Dice que para que sus vendedores más importantes estén más conectados con todos los aspectos de la actividad de nuestra marca, dijo un portavoz de la compañía en un comunicado, y agregó, estos pasos nos ayudarán a mantener el enfoque en las cosas que hacemos mejor. Elaborar una excelente cerveza para todos los consumidores, mientras siempre generamos un impacto positivo en nuestra comunidad y nuestro país. No hay cosa que le haya hecho más daño a la mente de las generaciones más jóvenes de profesionales. Hay que creer que hay que generar un impacto. Yo tengo que generar un impacto. Hay una charla de Simon Sinek, que él habla sobre eso, y la obsesión que tienen las empresas y muchos ejecutivos con ese famoso impacto, que tú no sabes qué diablo es el impacto que ellos refieren, en su mardita cabeza. Bueno, pues la declaración señaló que comunicamos algunos de los próximos pasos de nuestro equipo interno y socios mayoristas, y agregaron, dejamos en claro que la seguridad y el bienestar de nuestros empleados y nuestros socios es nuestra principal prioridad. Están diciendo entre líneas, no nos queremos meter en temas políticos polarizantes. Punto. No tienen qué. No tienen qué. Ya. Esta controversia de Bud Light, extraño después de que Mobani mostraron una lata de Bud Light con su cara en una publicación de Instagram el primero de abril, lo que provocó los nervios entre muchos en las redes, de derecha, de izquierda, de centro, de todas partes, entre ellos Key Rock, Travis Tritz, que es un cantante de country. La controversia ha afectado las ventas de la marca 10.7 en las cajas de Bud Light y según dice Beer Business Daily, ella se vio arrastrada a la controversia cuando los comentarios que había hecho sobre cambiar el marketing de Bud Light en un podcast aparecieron, esto es de la tipa, no quiero decir apellido porque es muy complicado, en un podcast, en el podcast se grabó antes de la controversia y ella denunció el marketing anterior de Bud Light como fraternal y fuera de contacto y sugerió que la marca podría usar más inclusión. Según el comunicado, decide distribuir de esa misma vaina. Un distribuidor de la marca con sede en Topeca, Kansas, la decisión de la lata personalizada eludió los canales de aprobación adecuados y la empresa guardó silencio sobre este asunto durante dos semanas para luego emitir un comunicado del director ejecutivo de la empresa, Brendan Wynworth, quien describió que nunca tuvimos la intención de ser parte de una discusión que divida a las personas y que estamos en el negocio de reunir a la gente para tomar una cerveza. Tú sabes que en este caso, específicamente con Dylan, a mí, honestamente, el hecho de que le den oportunidad y cosas así, a mí eso ni me quita ni me pone. A mí lo que me molesta, marcas como, por ejemplo, Nike, como Tampax, que le han dado contrato. ¿Dónde se va a meter el un Tampax? Porque también tiene más de 15 marcas que lo están en dos años. Pero marcas de mujeres. Y yo te digo a ti que eso no es fortuito, porque, mira, ese tigre apareció de la nada. No fue una cosa de que orgánica, etcétera, pero sí, Dylan Mulvaney es actor, trabajó en el libro de Mormón, había ido al programa de Ellen DeGeneres, había estado en muchos programas de televisión. Es un tipo que estaba buscando eso, convertirse en una celebridad de alguna manera. Pero lo que él ha conseguido, uno que conoce cómo funcionan los medios en Estados Unidos, cuesta cientos de miles de dólares. Entonces, lo que hay que preguntarse es ¿quién está patrocinándole a este tipo eso? Porque lo que hay detrás de él es pura y simplemente una agenda. De la cual es cara. Y fíjate que los medios todos los días salen, yo trato de ignorar toda esa mierda que me tiene abrumado, pero ya cuando marcas que no tienen, ¿qué porcentaje tú crees de la población se identifica como transgénero en Estados Unidos? Menos de un 1%. 0.0038 de la población. Dice padecer algún tipo de disforia que le hace a ellos pensar que son transgénero. Entonces, tú no tienes que dar una representación que no tienen. No es que tú lo humilles, lo maltrates, lo eches a un lado, pero no hay que ponerlo. Señor, uno se pone a ver la televisión y parece que el 95% de la gente en Estados Unidos es transexual. Sí. Yo aquí hablé de la encuesta que se hizo en Inglaterra. En Inglaterra hace apenas seis meses, en octubre, a la gente se le preguntó, según lo que usted ve en los medios, ¿qué porcentaje usted cree de los británicos es homosexual? La mayoría puso el 35%. Cuando fueron a los datos, apenas un 4, 5% de los británicos se identifica como gay, lesbian, etc. Igual pasa con la religión, con la Gran Bretaña. ¿Qué porcentaje usted cree de la población británica es negra? Un 25%. Cuando van a las estadísticas, menos de un 5% de la población británica es negra. Entonces, esa sobre representación también no tiene el fin de la inclusión, nada de eso. Tiene otra cosa. Yo estaba viendo yo una película, una mardita película de un tigre que aterrizó un avión en el 2009. Y de los personajes que aparecen en la película, habían cuatro que eran blancos. Era una historia de la vida real. Se llama On the Wing, On the Prayer, una vaina así la película, que es la historia de un tigre que aterrizó un avión luego de que despegara y el piloto le dio un infarto y se muriera y él tuvo que aterrizarlo. Un avión pequeño. Y esos de las cuatro personas que en la vida real son blancos los sustituyeron por negro. Ahora, pero sustituye un negro de la vida real por un blanco en una película. Para que tú veas. Para que tú veas como al de Troya. Ahora anda la enferma mental, mujer de Will Smith, psicótica. Yada. Yada Pickersmith. Hacer un documental producido por ella sobre Clopatra. Prieta. Para decir que Clopatra era negra. Pero Clopatra no era negra. Clopatra nació en Grecia. Y terminó en Egipto. No es que buscar para escribir la historia. Los negros tienen a unos hartos. Con esa obsesión. De querer ponerse en el epicentro de todo. El maldito africanismo me tiene a mí hasta la coronilla. Y así pasa con todo. Pero a mí en el caso de Dylan, a mí lo que me molesta sobre todo es ver a la mujer. Ay, lo máximo Dylan. Dylan representa todo lo estereotipo terrible de la mujer. Eso que le ponen, esas etiquetas que nos ponen a nosotros. Yo vi un TikTok de él que decía. Él decía, hoy me levanté sintiéndome más mujer que nunca. Di una llorada y después me puse a comprar. O sea, tú me vas a decir a mí que una mujer se reduce a hoy di una llorada y después para quitarme la tristeza me puse a comprar. No, señores. Y yo te garantizo que todas las mujeres que me están oyendo saben a mí. Saben perfectamente. Que hoy se levantaron con ganas de llorar. Y en vez de sentarse, uy, a dar gritos, tan tirada en la calle haciendo su vida. Entonces, representa a la mujer de la peor forma. Y la mujer, las feministas. La convierte en una caricatura. La convierte en una caricatura. Y la feminista está tan atrás de él, apoyándole, aplaudiéndolo. O sea, ¿a dónde vamos nosotros a llegar? O sea, eso a la mujer ahora. Entonces, Budweiser, Bud Light ha pagado el error. Yo hablé hace unos años con un amigo que decía que, bueno, estudios han determinado que los consumidores hoy están más interesados en marcas que se interesan por las cosas que a ellos les interesan. Yo creo que el mundo se está polarizando demasiado como para que las marcas también se metan en los temas políticos, las marcas que se discuten, las marcas que sigan haciendo marcas, vendiendo sus porquerías, lo que sea, cerveza, ropa barata. Pues ya de política tiene uno ya jarto, ya lo tiene uno arropado. Y esta locura que está yendo, yo insisto, ese tipo salió de algún sitio y no salió de forma orgánica. No fue que apareció así. Alguien le diseñó toda esa estructura y quienes están detrás de él son lo suficientemente poderosos para que nada de lo que pasa le haga mella a ese tigre. Bueno, pero en el caso de las marcas, ¿qué es lo que persigue? Miren. Recuérdate que las marcas las dirigen personas y los profesionales americanos salen de las universidades con el cerebro lleno de mierda. Lavado. Pero, ¿qué es lo que persigue? No hay ninguna ideología genera de esa vaina. Simplemente las marcas hacen su papel. ¿Cuál es el papel? ¿Le interesa la sobreexposición? ¿Le interesa la publicidad? ¿Le interesa realmente posicionar algo? Enfóquese en ese punto. Y tienen que montarse en la ola de lo que está pasando en el momento. ¿Cómo marca? Ahora bien, desde el punto de vista de la ideología. Sí, pero no todas las olas se surfejan. No, no todas las olas. No, porque ya Donald Trump demostró que no hay mala publicidad. Olvídate, todo es bueno. Entonces, desde el punto de vista de la ideología, yo te aseguro que la marca no le interesa nada a esa vaina. Totalmente de acuerdo contigo. No le interesa, pero a veces, Peter. Pero a veces los ejecutivos quieren imponer su ideología o su identidad o como ellos piensan a la identidad de la marca. Pero que a veces, tratando de subirse en todas las olas, le hacen daño. ¿Entiendes? Porque hay mucha gente, y me incluyo, que yo veo una cosa así y yo dejo de comprar esa marca y ya, yo no hago bulla, ni nada que lo lynchen, ni un boicot. No, no, no. Yo, que no le represento nada. Yo asumo que no me está hablando a mí, compro otra que sí me habla a mí ya. Exactamente. Pero el mejor ejemplo de eso es la señora esta, la creadora de contenido de Disney. Ella quiere imponer su ideología a como de lugar en la marca. No, a esa tipa la quitaron. Porque hubo ahora... Disney lo que está haciendo es un backtracking. O sea, dándole para atrás a todo ese liderazgo que estaban en posiciones importantes que desnaturalizaron a la empresa. Por completo. Y le han provocado pérdidas mil millonarias a esa empresa. El presidente de Disney estaba retiando su casa y hubo que sacarlo del retiro y ponerlo de nuevo tigre y venga a resolver otro lío. Que no van a debaratar la compañía. Ya venimos al ritmo de la mañana. El ritmo de la mañana. De Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.